Música Música Vuelve a despertar Cuando te sientas aquí Sin tenernos levantar No hace falta nada más No hace falta nada No hace falta nada más 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 No hace falta nada ¡Gracias! 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 No despiertes mañana, salga el sol, cuando no quieres sentir ¡Gracias! No despiertes mañana, voy a estar aquí Me voy a despertar, si estás aquí, sin poder nos levantar No hace falta nada más No hace falta nada No hace falta nada más No hace falta nada No hace falta nada más No hace falta nada No hace falta nada más No hace falta nada No hace falta nada más